Los puertorriqueños salieron a votar masivamente por su gobernador y otras autoridades locales, pero también por el referéndum consultivo donde por primera vez les fue consultado a los puertorriqueños cuál quiere que sea la nueva relación con los Estados Unidos. Veamos el informe con nuestra enviada especial, Madeleine García. Ocho de la mañana comenzó la jornada en Puerto Rico y la esperanza de un posible nuevo destino con los Estados Unidos. Algo bueno, porque vamos a salir de la colonia después de tantos años. El cómo quiere en el camino de la descolonización lo depositaron en la cuarta urna, colocada por primera vez en las elecciones locales. Era hora de que se pudiera votar por el plebiscito. ¿Y por qué? Bueno, para decidir que esto no siga como colonia. Luis Fortuño, actual gobernador y candidato a la reelección de Puerto Rico, dijo no a la colonización, pero uniéndose a los Estados Unidos. Lo llaman la estadidad. ¿Por qué la estadidad? Porque lograremos las oportunidades que todos nos merecemos como ciudadanos americanos. Una opción de anexión que de llegar a obtener la mayoría para los independentistas no llegará a nada. Puerto Rico sería el único estado de habla hispana con raíces latinoamericanas, entre otras particularidades. Que además sería el estado más pobre de los Estados Unidos, con más poder político que 27 estados. Yo estoy seguro que, como decimos aquí en Puerto Rico, los Estados Unidos no se van a echar ese guabal pecho. Y por lo tanto, eso lo que va a hacer es sacar las falsas alternativas que le han querido vender a este país. Y va eso a alumbrar, sí, el camino hacia nuestra independencia. La independencia, un camino de lucha histórica, a los que muchos le apuestan con la fórmula del Estado Libre Asociado Soberano, que forma parte de la segunda pregunta del referéndum. Si gana el no y el no soberano, como yo espero que ocurra, el país tiene que convocarse a una asamblea de pueblos para comenzar a redactar la propuesta de pacto que habremos de presentarle a Estados Unidos. Y una vez ocurra, comenzará el proceso de negociación para descolonizar a Puerto Rico. El referéndum no es vinculante, pero enviará un mensaje a los Estados Unidos. Las elecciones cerraron a las 3 de la tarde. Una vez se certifica el resultado del referéndum consultivo, el gobernador que quede electo en Puerto Rico elevará la decisión del pueblo al Congreso de los Estados Unidos y habrá que esperar el pronunciamiento de Washington. Madeline García, Telesur, San Juan de Puerto Rico.